este fin de semana es expo móvil va en reservas del 19 al 21 de octubre para que tengas el vehículo de tus sueños pase por via mar para que veas todas las ofertas que tienen en sus diferentes marcas así que vamos a ver llévatelo con tasa fría hasta 5 años 90% de financiamiento cuota móvil y un bono de combustible a los primeros 500 clientes expo móvil van reservas del 19 al 21 de octubre entra ahora mismo van reservas punto com slash expo móvil un saludo